A bailar la cumbia, muñequita Muñequita, muñequita, muñequita Eres como una muñequita Muñequita, muñequita, muñequita Eres como una muñequita Con tu vestido planchadito y tu carita pintadita Con tu vestido planchadito y tu carita pintadita Las flores del campo te tienen envidia, también los luceros te guardan record Quisiera tenerte entre mis brazos, brindarte por siempre mi calor Porque tú eres la más bonita, reina de mi corazón Muñequita, 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 eres como una muñequita Muñequita, 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 eres como una muñequita A bailar con la gran banda, Galeida Muñequita, 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 eres como una muñequita Muñequita, 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 eres como una muñequita Con tu vestido planchadito y tu carita pintadita Ahí con tu vestido planchadito y tu carita pintadita Las flores del campo te tienen envidia, también los luceros te guardan record Quisiera tenerte entre mis brazos, brindarte por siempre mi calor Porque tú eres la más bonita, reina de mi corazón Muñequita, 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 eres como una muñequita Muñequita, 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 eres como una muñequita Muñequita, muñequita, eres como una muñequita Muñequita, eres tú la más bonita, muñequita, muñequita De mi corazón Muñequita, muñequita, eres tú la más bonita Muñequita, muñequita, muñequita De mi corazón Muñequita, muñequita, eres tú la más bonita, 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 eres Gracias.